bienvenidas y bienvenido y nada este taller ha sido un poco azaroso porque hemos tenido que cambiar de fechas y tal o sea que realmente el tema es como que cuesta un poco entrar en él porque cuando se acumulan las casualidades significa que hay algo que no quiere salir y la verdad es que lo veremos ahora la sexualidad es un tema que en nuestra sociedad es un poco tabú no está ahí un poquito atascado y lo que quería con esta charla es dar una visión un poco diferente que es la visión de wilhelm reich que estudió el tema es la sexualidad pues a principios del siglo 20 y sacó una serie de conclusiones de sus estudios que la verdad te cambian bastante el panorama no la manera de entender lo que es la sexualidad para para los humanos vamos a empezar y a ver qué os parece bueno lo primero de siempre pertenezco a la asociación libertad emocional somos terapeutas que hemos unificado un montón de sistemas de técnicas terapéuticas diferentes porque lo que entendemos es que hay que ofrecer también a las personas el camino que les sea más fácil para tomar aunque haya caminos más efectivos que otros si la persona no es capaz de aceptar esa esa opción no la va a tomar entonces es importante ofrecerle a cada persona los pasos lo más cercanos a esa persona posible para que sea fácil el empezar a avanzar y que luego se puede hacer un cambio en un cambio personal bueno pues en nuestra asociación tenemos la web libertad emocional punto es donde guardamos toda la información que vamos exponiendo los vídeos los tenemos en el canal de youtube y lo que nos interesa es precisamente eso no es extender todo este conocimiento que esté a disposición de todo el mundo y que le pueda ser de ayuda bien y vamos a empezar ya con él con lo que es en sí la charla de hoy y para empezar lo que vamos a dar es una pincelada histórica sobre la sexualidad podríamos irnos a la antigüedad y ver cómo la sexualidad en grecia en roma como ha ido cambiando a lo largo de la historia que ha habido momentos en que estaba relacionada con el amor otras veces para nada era simplemente reproductiva pero quería mostrar estos anuncios que son del siglo 19 principios del 20 porque en estos anuncios lo que podemos ver es que la sexualidad o más bien los orgasmos eran un método para combatir una enfermedad que era la histeria el orgasmo se llama se llamaba el paroxismo que era lo que tenía que provocar el médico para que las pacientes normalmente eran mujeres las que sufrieron de histeria pudiesen salir de ese estado y entonces se empezaron a inventar bueno en un primer momento lo que vemos aquí era simplemente que se publicitaba un fino y cuidadoso masaje para provocar ese paroxismo y que se pudiera liberar porque el orgasmo no era más que algo fisiológico que liberaba tensión unas convulsiones los músculos temblando y ya está y con eso se va a liberar esa tensión interna que curiosamente algo de eso hay después se inventan aparatos como aquel para ejercitarse en casa que es como una silla de montar lo que también sirve para ejercitar el cuerpo lo pone por ahí sirve para tratar la obesidad la histeria tal bien y otro muy interesante es que en el siglo 19 se inventa el vibrador para los médicos porque claro dar el masaje al final lleva tiempo y te acabas cansando entonces como muchos de los inventos no para solucionar la papeleta que no se canse el hombre pues se inventa un aparato y en el siglo 19 empiezan a desarrollarse diferentes tipos de vibradores que se utilizan para los médicos luego ya se populariza y los violadores pues se venden en casa para masajes siempre se va a vender por este lado no pero todo el mundo entiende que tiene la otra la otra función bueno dejando un poco esto al lado no es una pincelada para que veamos cómo cambian las mentalidades de época el punto clave de lo que vamos a ver ahora es precisamente entender que cuál es la función del orgasmo wilhelm reitz tiene un libro que precisamente se llama así la función del orgasmo es un libro muy interesante porque por un lado hace una evolución histórica de del psicoanálisis te va contando él empezó casi con freud y te va contando cómo evoluciona la escuela psicoanalítica su relación con freud hasta que al final le echan por conflictos con con freud y pero te va contando toda esa historia cómo evoluciona y cómo desarrolla en su teoría sobre el orgasmo bien para él el orgasmo en los humanos es diferente de la concepción que se tenía hasta ese momento las relaciones sexuales no existen en los humanos con el fin de producir hijos eso es una de las cosas que pueden producir pero en los humanos lo fundamental es que las relaciones sexuales sirven como método de descarga emocional es un método para descargar tensión interna que era lo que veíamos antes con la historia del paroxismo realmente es así la mujer que sufre de histeria es que tiene un bloqueo emocional muy fuerte una carga reprimida de emoción y a través del orgasmo esa carga se libera y por lo tanto sí que tiene un funcionamiento no claro físico pues esto es lo que ve el reich y además lo explica desde un punto de vista muy biológico simplemente él dice hay una congestión de fluidos producida por la carga biológica bioléctrica en los órganos genitales y presiona para ser descargada esa sensación es la necesidad de tener sexo y lo que me lleva a tener un orgasmo soltar toda esa tensión que se me está acumulando bien luego para los humanos la función más importante del orgasmo sería eso el poder soltar la tensión que acumuló la sexualidad para reich entendida en el psicoanálisis para el psicoanálisis la sexualidad es un concepto amplio no es sólo el acto sexual sino que sería como una expresión de apertura reich define la sexualidad como la en la expansión placentera de la energía en el organismo eso no se refiere sólo al acto sexual sino ser creativo también es una expansión placentera de la energía la angustia sería la oposición a la a la sexualidad y la angustia es la contracción de la energía encerrarla el orgasmo lo que va a hacer en el cuerpo es producir contracciones involuntarias en el organismo y por tanto provoca la descarga de esa excitación que hemos ido acumulando con la angustia si no sufriésemos esa angustia realmente el cuerpo estaría equilibrado e incluso no necesitaría el orgasmo si tú estás bien no necesitas liberar ninguna tensión bueno vamos a hablar un poco de wilhelm reich vamos hacemos aquí un muy breve resumen de su biografía fue médico primero se formó como médico luego entró en contacto con el psicoanálisis se formó con con freud psiquiatra e inventor tiene una personalidad muy fuerte y le lleva a defender sus ideas cuando él ve que las cosas funcionan porque lo prueba con sus pacientes y comprueba que lo que él está diciendo tiene un efecto lo defiende y no se pliega a lo que diga una figura superior como podría ser freud en el psicoanálisis o cualquier otro por lo tanto cuando propone sus ideas son muy revolucionarias y suelen chocar en su ambiente por tanto qué ocurre qué fue expulsado de los círculos del psicoanálisis primero y después también de los círculos comunistas él se apuntó al comunismo pero como cuestionaba el comunismo desde dentro pues tampoco le gustaba a la gente y lo echaron entonces es una persona que se dedicaba a chocar con la realidad él quería hacer un cambio importante y la realidad como que no no estaba en el momento de aceptar esos cambios fue perseguido también curiosamente por los nazis o sea los comunistas no lo quieren pero los nazis tampoco de hecho publicó un libro que se llama psicología de masas del fascismo en el que explicaba por qué surgió el movimiento nazi y dejaba muy claro que si tú no entiendes cómo funciona la psique de las personas cómo vas a hacer que ellos entiendan tu mensaje y por tanto si quieres entender cómo funcionan los fascistas primero tendrás que entender cómo funciona su mente como como interactúan con el mundo bien bueno pues al publicar ese libro fue perseguido por los nazis tuvo que huir a dinamarca que también fue expulsado allí acabó en noruega donde hizo investigaciones principalmente sobre el tema sexual también es expulsado en noruega y acaba en eeuu en eeuu hace una carrera de investigación bastante bastante larga creo que es desde los años 30 hasta los 50 entra en contacto con con personas muy importantes también eeuu pero los temas que toca no son muy bien vistos de hecho desarrolla la teoría del orgón que sería como una energía vital que es lo que anima a los seres vivos y que une al universo y al final pues es juzgado lo meten en la cárcel perseguido durante la caza de brujas de mccarthy en eeuu y sus libros incluso fueron quemados en la hoguera que es un poco curioso este hombre sí 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 murió en la cárcel de un ataque cardíaco que los ataques cardíacos pues son un poco sospechosos un día antes de su recurso para poder salir o sea que no aceptaban su liberación y aceptaban una pelea contra todos bien reich es que propone ideas pero esas ideas están defendidas con experimentación entonces claro es difícil rebatir cuando tienes una experimentación además como la hacía reich totalmente sistemática alemán y seguía el sistema a rajatabla vale entonces pues estar muy adelantado a tu época y además defenderlo muy bien no le dejas salidas a la gente y cuando están atrapados pues se luchan no te ataca bueno Wilhelm Reich en sus experimentos sobre la sexualidad los hace desde el punto de vista occidental pero realmente occidente en muchas ramas de la ciencia lo que está haciendo es redescubrir muchos conocimientos y enseñanzas antiguas nos dice reich el reflejo del orgasmo consiste en que una ola de excitación y movimiento corre desde el centro vegetativo por la cabeza el cuello el pecho el abdomen y las piernas lo que llamamos alivio de la tensión el orgasmo y experimentamos como una descarga motriz es predominantemente el resultado de un reflujo de la excitación desde el genital al cuerpo esta explicación tan científica tan aséptica al final lo que está diciéndonos es cómo funciona biológicamente lo que en oriente se llama la kundalini la energía de la kundalini que es esa energía que mi cuerpo empieza a transferir hacia la zona sexual y que cuando tiene el orgasmo es de vuelta y se expande por todo el cuerpo llegando a una liberación completa de todas las tensiones que tienes en ese momento si la liberación es completa vas a llegar a un estado místico de paz absoluta luego si tú tienes la sexualidad muy equilibrada sin tensiones internas eso te sirve para llegar a estados místicos que sería lo que defiende el tantra en la India también nos cuenta un par de detalles que pueden ser chocantes nos dice que las mujeres sanas tienen orgasmos vaginales cosa que nos puede resultar chocante pero fisiológicamente el clítoris rodea la vagina luego hay una excitación solo con la penetración otra cosa es que la mujer sea capaz de sentirlo o no y que el reflejo del orgasmo es independiente de la descarga seminal en el hombre no está asociado la eyaculación con el orgasmo son dos cosas diferentes también Nick Douglas que ha estudiado las enseñanzas orientales dice el descubrimiento de un fundamento físico de la libido que es lo que nos describe Reitz por parte de Wilhelm Reitz fue simplemente su descubrimiento personal de la Kundalini esta descripción que nos hace Reitz en términos técnicos es exactamente igual que lo que se describe en las enseñanzas orientales sobre la Kundalini la verdad es que Reitz no lo conocía claro, exactamente luego no estamos en un choque entre occidente y oriente estamos encontrando o más bien dándole una base clara a toda esa enseñanza oriental que queda un poco nebulosa que son conceptos que son aforismos pero que llevados a la vida práctica diaria cuesta plasmarlo y ser práctico mientras que occidente lo que ha hecho es ser absolutamente práctico con lo que coloca eso que nos falta para entender lo que proponen los orientales bien en palabras de Reitz el acto copulativo con su posición con sus movimientos y también por su convulsión orgástica demostró ser un proceso de fusión de las corrientes energéticas de los dos organismos el masculino y el femenino con esta fusión la corriente de cada organismo puede finalmente evadirse del envoltorio en el que está normalmente encerrada y así puede expansionarse dentro del sistema más amplio de la pareja de amor pero está describiendo lo que él observa en experimentos que al final es esa comunión de lo masculino y lo femenino que se ha comentado desde siempre pero a eso llegas sólo si eres capaz de tener ese flujo de permitirte esa liberación interna cuando llegas a ese estado de paz la comunión es fácil pero hay que llegar y el problema es nosotros los conseguimos bien va os voy a detallar lo que escribe reich o como describe él que es un acto sexual orgásticamente potente eso de orgásticamente potente lo que significa es que consigues la descarga de la tensión interna tú puedes tener un orgasmo y quedarte exactamente igual y entonces vas a necesitar otro orgasmo y otro orgasmo o tienes uno descargas todo y ya estás en paz no necesitas nada más luego la adicción al sexo significa que no tienes orgasmos que te liberen de esa tensión que te lleva a desear desde este punto de vista fisiológico si tú consigues esa liberación completa llegas a ese punto de paz y en el punto de paz si no hay tensión no se acumulan los genitales por lo tanto no tienes deseo bien pues empezamos en un acto sexual orgásticamente satisfactorio la erección es placentera y el genital de la mujer se humedece de una manera específica aparece el apremio por penetrar el hombre es espontáneamente amable la actividad de la mujer normalmente no difiere en modo alguno de la del hombre y esto también es importante porque nosotros tenemos asociado con que la sexualidad masculina es de una manera y con unos ritmos y la sexualidad femenina es de otra manera y con otros ritmos lo que nos está diciendo reich es que no si tú no tienes bloqueos tu cuerpo siente de la misma manera el masculino y el femenino solo que se expresa de maneras diferentes o una erección o la humedad 3 aparecen las sensaciones del hombre de ser absorbido corresponden a las de la mujer de estar absorbiendo el pene es decir los dos se compenetran tienen las sensaciones que necesita el otro se produce la primera fase del coito en el hombre aumenta el apremio de penetrar muy profundamente y cuando ocurre eso la consciencia está completamente concentrada en la percepción de las sensaciones placenteras esto es un acto de meditación tener la percepción atención completa en algo es estar meditando más intensa más intensa es esa esa sensación cuanto más suaves y lentas son las fricciones y más armonizadas porque cuanto más lento es el movimiento más sutil es el movimiento mayor es la percepción interna luego haremos una práctica para que veamos la diferencia entre una caricia con un mínimo roce o una caricia tocando con claridad en ese estado nunca se habla o se ríe durante el acto sexual con excepción de algunas palabras de ternura si estoy en ese estado de meditación y estoy disfrutando de las sensaciones que surgen estoy centrado en mí estoy hacia adentro luego no necesito expresar hacia afuera seguimos aparece la fase de contracciones musculares involuntarias en ese momento no es posible un control voluntario del curso de la excitación es el cuerpo el que lo domina la excitación corporal se concentra cada vez más en el genital la sensación baja se irradia la excitación desde el genital a las otras partes del cuerpo en ese momento de máxima tensión empieza a volver el flujo es como una onda se producen contracciones involuntarias de la musculatura total del genital y la región pélvica como ondas empieza ese movimiento sigue la fase de contracciones involuntarias y aparecen las contracciones espasmódicas que apresuran la eyaculación a la vez que también aparece la contracción de la musculatura lisa de la vagina ese movimiento además en la mujer lo que hace es facilitar que los espermatozoides lleguen al óvulo luego es mucho más fácil para la mujer ser fertilizada en el momento de un orgasmo aquí tenemos un dibujo que es totalmente contrario a lo que estamos explicando esto sería la represión absoluta de las sensaciones llegar a ese estado es generar tanta tensión muscular que evite que las sensaciones que está experimentando mi cuerpo lleguen al consciente sería la represión absoluta bien, ya tenemos esas contracciones musculares lo siguiente es que tiene lugar una obnubilación más o menos intensa de la consciencia llegamos a ese estado de paz paz se produce una disminución momentánea en el momento del acme el acme es cuando aparece ese apremio por penetrar completamente o por recibir completamente y en la mujer las contracciones siguen el mismo curso que en el hombre finalmente llega el orgasmo la excitación orgástica toma posesión de todo el cuerpo se produce el alivio de la tensión que es el resultado de un reflujo de la excitación que teníamos concentrada en el genital hacia el resto del cuerpo y aparece la gratificación la sensación de gratificación que es la descarga del aparato genital y ese cambio de dirección en la energía la subida de la kundalini una vez se produce toda esa descarga empieza la decaída la excitación mengua en una curva suave y es reemplazada inmediatamente por una placentera relajación corporal y psíquica en general hay un gran deseo de dormir eso se produce solo si hemos soltado toda la tensión en ese momento las relaciones sexuales disminuyen no necesitas ya volver a descargar tensión lo que continúa es una actitud agradecida y tierna hacia el compañero esta sería la descripción de una relación sexual en la que se produce una descarga potente os suena ese tipo de alguna vez alguna vez ha caído se comenta bien toda esta descripción que nos hace reich él la consigue de experimentos con parejas que hace en noruega y experimenta con diferentes parejas y lo que observa es ese patrón común en las parejas que no tienen conflictos sexuales luego cambia bastante la radiografía que tenemos en nuestra sociedad de cómo deben ser las relaciones sexuales como deben ser para el hombre como deben ser para la mujer con la realidad observada de parejas que no tienen conflictos sexuales es todo mucho más sencillo bien luego vamos a meternos un poco más con todo este tema de por qué cuesta tanto llegar a esa descripción pero antes vamos a ver qué consecuencias tiene la represión sexual Wilhelm Reich tiene un término que es economía sexual y en ese término lo que nos describe es las consecuencias de no tener una sexualidad sana y tiene varios puntos lo primero que nos dice es que la salud psíquica depende de la capacidad de entrega del organismo durante el acto sexual natural luego mis problemas psíquicos son un calco de mis problemas sexuales un reflejo si yo tengo esa capacidad sexual sin bloqueos no voy a tener problemas psíquicos porque toda esa carga emocional que es la que me desestabiliza cuando tengo una relación sexual se va a descargar bien luego van a la par en el caso de la impotencia orgástica es decir las relaciones sexuales que no llegan a ese estado la energía biológica está bloqueada y se convierte así en fuente de las más diversas manifestaciones de conducta irracional porque hay frustración interna las perturbaciones psíquicas son el resultado del caos sexual originado por la naturaleza de nuestra sociedad nuestra sociedad nos educa en la represión según esto no hemos podido por lo menos en occidente no hemos podido tener una salud psíquica sana nunca ¿cuál es la historia de occidente? ¿cómo se cuenta la historia en occidente? la historia que me contaban ahí está ahí está el tipo de sociedad que tenemos lo podemos ver a mí en el colegio en el instituto me enseñaban la historia pues una lista de reyes y una lista de batallas lo que casi importaba menos era cómo era la economía de en la que se movían y el arte que iba por otro lado y el arte de los demás conflictos muchas veces claro, o como darle pompa al rey que lo construía ¿no? más sigue reyes la conducta antisocial surge de las pulsiones secundarias que deben su existencia a la supresión de la sexualidad natural según reyes todos pero también entendiendo que la sexualidad no es la sexualidad genital es esa expresión de mi energía creativa si yo cuando soy pequeño y tengo ideas locas todo el rato me las están coartando también lo que llegamos es a eso pues me callo, no cuento nada porque yo soy tonto porque lo que digo no vale ¿bien? el individuo educado en una atmósfera de negación de la vida y del sexo contrae angustia de placer manifestada en espasmos musculares crónicos esa angustia de placer lo que significa es que cada vez que sintamos placer en nuestro cuerpo lo vamos a sentir como algo malo y por lo tanto vamos a generar tensión muscular para evitar sentirlo con el tiempo lo que ocurre es que nuestros músculos se endurecen y ya no hay flexibilidad y eso es un caso palmario el del útero en las mujeres el útero es un músculo del mismo tipo que el corazón el corazón está latiendo toda la vida y no duele y el útero tienes la regla y hay el dolor que tengo tienes relaciones sexuales también vas a parir también ¿por qué? porque si es un músculo que está agarrotado cada vez que necesite moverse o ser un poco flexible va a doler ¿no tiene explicación una cosa? lo que te decía cuando crecer tenías la forma de de casa adolescencia que de los hombres llevados en el máximo que tenía esa relación desaparecía porque había una liberación ¿vale? vale, vale ¿eh? lo que tienes que hacer es que hacer ya estaba teniendo el vídeo hay de otra manera más sutil ¿no? hay de otra manera más sutil ¿no? hay de otra manera más sutil, ¿no? contra la naturaleza dentro de sí y contra la miseria social que lo rodea la estructura caracterológica sería mi forma de actuar con el mundo si a mí se me está negado se me niega el placer voy a generar una coraza muscular que lo evite luego me estoy aislando de mi interior de mis sensaciones pero también necesito aislarme del exterior para que no me provoque esas sensaciones que yo intento ocultar y de aquí el conflicto si yo intento ocultar mi deseo sexual en este caso sexual genital si veo a una persona atractiva me lo va a recordar luego intento evitar eso también y si no puedo llegamos a los procesos de demonización es que las mujeres son el demonio que tentan al hombre porque lo único que están haciendo es poner delante de la persona toda la represión sexual que ya tiene dentro este enajenamiento del que estamos hablando no tiene un origen biológico y económico sino social y psicológico es decir la naturaleza no te crea así y la interacción con los demás no hace eso es la sociedad con sus normas que genera una psicología en las personas una manera de actuar una manera de entender de procesar el mundo la formación del carácter en la pauta autoritaria que eso es la familia patriarcal tiene como punto central no el amor parental no el amor de los padres por los hijos sino la familia autoritaria el yo estoy por encima yo ordeno tú eres el que acatas el instrumento principal para conseguir eso esa estructura jerárquica hoy me está costando su instrumento principal es la supresión de la sexualidad en la infancia y en el adolescente hay dos momentos en los que aparece la sexualidad a los seis años se produce la primera descarga hormonal y a los 12 en la adolescencia la segunda a los seis años los niños empiezan a ver yo te enseño lo tuyo tú me enseñas lo mío empiezan las exploraciones bien y en esa etapa si se reprime es queda marcado ya a fuego eso es instrucciones profundas bien y los mayores como tomamos esas exploraciones de los niños aquello puede ser un drama que está haciendo este niño pero es que el niño con seis años sabe lo que está haciendo está encontrándose con su cuerpo está viendo cómo es y cómo se experimenta el placer si el niño no aprende a experimentar el placer cómo lo va a experimentar de mayor no sabe y tiene dos oportunidades una en la infancia y otra en la adolescencia pero la de la infancia más crítica qué pasaría si esa sexualidad se mantiene libre y sin bloqueos que no se puede mantener una sociedad jerárquica porque para que haya una jerarquía tiene que haber una presión de unos sobre otros una presión emocional yo que soy el que manda generó miedo y los demás me respetan por ese miedo pero si por tener una relación sexual yo descargo ese miedo mañana estamos en las mismas yo de nuevo tengo que generarte el miedo porque si no tú vas a decir y por qué tengo que hacer las cosas porque tú me las digas bien luego si yo tengo que mantener una estructura que lo hago por manipulación emocional y tú eres capaz de quitarte las emociones liberar las emociones de manera de hacerlo tengo que coartar las maneras naturales de liberación emocional para poder manipularte después es social a los padres les han enseñado otros y se va realimentando claro de hecho todo es fractal para usar el término tenemos a pequeña escala la familia y luego está el entorno del barrio luego tenemos la ciudad y luego tenemos el estado pero es un reflejo uno de otro claro tiene que irse produciendo el cambio en el nivel más bajo para poder ser aceptado por los niveles altos es decir si yo en la familia no produzco un cambio en el que se puede aceptar una sociedad democrática real real y democrática real significa que el padre tiene que asumir que si hay una votación en contra de la familia lo que se vota lo que se vota bien eso luego no se puede aceptar en otro nivel luego aunque me intenten decir que mi sociedad es democrática resulta que hay un presidente que manda y todos los demás dicen van detrás luego tenemos un reflejo de ese condicionamiento mental con el que somos educados pero aquí de nuevo no hay culpas es que los anteriores han sido educados por lo mismo y los anteriores y los anteriores y los anteriores lo que podemos hacer ahora es hacernos conscientes y empezar a cambiar es posible otro patrón otra manera de actuar y pues tenemos para eso la antropología comparada si yo encuentro otra sociedad que tiene otros patrones de conducta y otros patrones de comportamiento que son diferentes a los de mi sociedad puedo analizar cuál es la diferencia entre ellos y resulta que hay un grupo de una tribu los troviandeses que se descubren en 1926 que salvo tabúes contra el incesto fraterno no hay leyes que limiten las prácticas sexuales no hay problema bien pues en esta sociedad no hay perversiones sexuales no hay psicosis no hay neurosis no hay crímenes sexuales todo eso surge por la frustración sexual porque no puedo dejar salir mi carga interna no tienen ninguna palabra para designar el robo son espontáneamente limpios ordenados sociales sin compulsión inteligentes e industriosos y practican una monogamia espontánea claro que cuesta porque es que en mi estado emocional con mi carga emocional en cuanto pienso en eso se me disparan mis asociaciones y mis emociones mi condicionamiento educativo y si mi condicionamiento educativo me dice que eso está mal yo me voy a sentir mal y no me lo voy a creer y me va a dar miedo luego no puedo hacer el cambio salvo que haga un cambio interno forzarme a hacerlo provoca al final conflictos que es lo que pasó con el movimiento hippie en el movimiento hippie se intentó un cambio desde el intelecto diciendo no las cosas pueden ser de otra manera podemos hacer las cosas de otra manera pero cuando llegamos a la sexualidad que estaba reprimida bien empieza el conflicto de es mía pero se va con el otro y entonces sí pero no duraron mucho no duraron mucho precisamente por si yo tengo asociada a la sexualidad a algo escaso porque no lo puedo practicar normalmente y abiertamente necesito asegurarme a la pareja sexual tiene que ser mía y ya empezamos con la propiedad y si es mía excluyó claro al final cuando hagan todo el proceso de liberación de toda la represión y el proceso de liberación no es hacer como si no la tuvieras es decir que tú puedas practicar sexo claro que tú puedas practicar sexo con 34 personas no pasa nada pero eso no significa que tú estés liberado si tú estás liberado el sexo para ti no es más que una manera de soltar la tensión es como irme al fútbol voy al fútbol luego cuatro gritos me he quedado tranquilo pues estoy alterado y tú también estás alterado pues venga vámonos a soltar un poco y ya está te relajas y se acabó cuál es la trascendencia si lo es así y hay una sociedad que sirve de colchón a ese modelo ninguna bien claro claro pero tiene que haber exacto porque intentaron un cambio más intelectual que interno claro porque cuando tú tienes una represión tienes dos vías si no la liberas hay dos vías de comportamiento básicas que es o sigo con la represión o me voy al otro extremo libertad sexual todos con todos y como sea bien estoy soltando realmente tengo esos orgasmos liberadores no luego sigo en el mismo conflicto exacto y cuando se dé la situación que me lleva al límite emocional yo voy a volver a los patrones con los que me han educado y el patrón con el que me han educado es propiedad y entonces si esta persona es mía y se va con otro guerra con los otros bien en este caso de la monogamia espontánea es como los amigos pues un día estoy más contigo durante un tiempo nos llevamos mejor tú y yo y luego aparecen otras tendencias de cada uno y otro pues hoy un durante un año estoy con una persona más cercano y durante otro año estoy con otra persona más cercano pero no hay un problema de he dejado de ser tu amigo bien estos son datos para entender cómo es el proceso natural no es que lo tengamos que fingir para conseguirlo vale porque si lo fingimos nos vamos a dar la galleta bien cerca de los trobriandeses había otra isla que es la isla de amplet esta tribu tenía represión sexual y en la tribu había desconfianza angustia neurosis perversiones suicidios sí sí eran dos islas separadas no tenían contacto entre ellos bien cada isla tenía su sistema sexual de tabús pues no se sabe bien en este ejemplo caemos podemos caer en una trampa que es a son humanos entonces humanos claro porque nuestra razón puede hacernos ver que las cosas son mejor de esta manera o de para que veamos que esto es biológico no tiene que ver con la con el intelecto los bonobos son primos de los chimpancés tienen una diferencia los bonobos viven a un lado de un río bastante grande que los chimpancés que no nadan no pueden cruzar y la zona de los bonobos tiene bastante alimento alimentos sí hay unas plantas que se las encuentra muy fácilmente y con eso te puedes mantener la zona de los chimpancés cuesta más alimentarse vale luego ahí ya tienes una fuente de estrés muy diferente que también hay que tenerla en cuenta para explicar el comportamiento de cada uno pero lo interesante de los monobos es que viviendo en esa zona de edén porque puedo comer cuando quiera son capaces de manifestar altruismo compasión empatía amabilidad paciencia y sensibilidad es decir características humanas del buen ser humano y practican el sexo pero lo practican como saludo como forma de resolución de conflictos como reconciliación y como pago de favores es una moneda pago de favores que eso en esta sociedad eso ahí está yo te doy un masaje pues bueno te doy un masaje un poco más allá y ya está y te quedas mejor todavía claro bien han sido observados practicando sexo genital cara a cara hembra con hembra coito hembra macho 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 besos con lengua y sexo oral o sea toda la disposición que tenemos nosotros inventiva ya la tenían estos bien cada vez que encuentran una zona con un montón de comida se excitan y lo primero que hacen orgía sexual se relajan y luego van a comer y así no hay competencia ninguna por la comida porque no estás en estado excitado repartiendo no forman relaciones estables con parejas individuales bien porque realmente si el sexo es si nos despiojamos unos a otros pues tenerse solo uno con otros tampoco es muy diferente no no discriminan cuando tienen relaciones sexuales según el género o edad con la posible excepción de las relaciones sexuales entre madres y sus hijos adultos luego aquí no hay pederastia pero es que hay tribus que los que inician a los jóvenes son los abuelos porque es la manera de iniciarles de la forma más cuidadosa con más cariño para que ellos entren en el mundo sexual de la mejor manera claro que a eso nosotros tampoco nos cabe mucho en la cabeza porque como tenemos identificado el sexo con los patrones de belleza cuando la realidad es si te tapan los ojos y te acarician y lo hacen bien te da igual quién está ahí porque estás disfrutando la tasa de reproducción de los bonobos es de una cría cada cinco o seis años o sea que algo curioso tiene que pasar ahí si con tanta práctica sexual no hay una sobrepoblación y puede ser muy perfectamente que la reproducción esté marcada por la necesidad del grupo no sea algo que ocurre porque sí y es de las especies más pacíficas y no agresivas de mamíferos que viven hoy en día esto es imposible de nosotros es imposible o sea todas estas relaciones de la sexualidad con una persona concreta o sea eso es lo primero que tenemos en nuestra educación a ver esto en el fondo sería similar a a ver yo tengo un profesor de relajación solo me puedo relajar si voy a hacer una clase de ese profesor de relajación como lo haga mi casa ahí te salen pelos en las manos sería prácticamente eso si lo vemos en ese punto de vista biológico sí pero 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 bueno te pasó la primera parte ya hemos hablado que tiene más cosas no solo biológico que es esa energía bien que tiene una trascendencia por la kundalini a ver no porque es mi energía compartida con alguien sí yo no tengo energía a todo el mundo a ver está claro que por ser seres humanos y ser conscientes tenemos una posibilidad de percepción de la realidad más allá de los seres vivos que no son conscientes o no tienen esa capacidad de consciencia como la humana bien pero la sexualidad no tiene que ver con eso no tiene que ver con eso la sexualidad es una herramienta para que tú despejes totalmente tu consciencia y puedas percibir más allá para llegar a esa paz que te permite llegar más bien lo puedes conseguir con la sexualidad la sexualidad es una herramienta pero también tienes muchas otras las técnicas de relajación de meditación todo eso también te va a ayudar a llegar a ese mismo estado claro pero es que esa es un poco la trampa también vale porque estamos identificando a una persona específica como la persona que me va a dar ese estado claro a ver al final si yo tengo represión está claro que no voy a ver a todas las personas igual no todos me van a servir para esto porque unos me van a disparar la represión y los voy a rechazar y con el que menos represión se me dispare es con el que mejor relación sexual voy a tener bien luego me voy a quedar enganchada a ese que me provoca esas sensaciones que los demás no me provocan y eso tiene una trampa claro y del enganche porque y de la frustración y las depresiones porque luego si no lo voy a poder poder tener nunca más porque les estoy poniendo fuera en la persona la consecución de ese estado que es mío y sólo depende de que yo sea capaz de mantener una relajación buena durante el acto sexual no pasas de todos interactúas más con todos es al revés ninguno es una amenaza luego yo puedo estar hablando con cualquiera me cuesta eh me cuesta porque es como si ya no hubiera compromiso tú me vas a estar esto me no vas a estar más claro y hay personas con las que te vas de cañas la sociedad cuesta eso sí pero en el fondo a ver en el fondo sería yo no digo que sea con el maratón digo lo que yo veo de primer rechazo claro 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 pero a ver en el fondo es yo puedo quedar con un amigo e irme por ahí con el de copas pasármelo bien reírme y llego a casa súper a gusto y está bien pero tener una relación sexual con otra persona y volver a casa súper a gusto no está bien pero al final he conseguido dos estados iguales bien la trampa es que ese enganche sexual consideramos que sólo lo podemos contener con determinadas personas porque no estamos examinando que somos nosotros los que tienen los bloqueos si nos quitamos los bloqueos no puede haber enganche porque con cualquiera tengo ese tipo de relación ¿y por qué uno se genera menos bloqueos de otros? porque si viene una pareja que de repente en un momento tu mente asocia con tu padre dices toma se me acaba de cortar todo el rollo o todo lo contrario vale ahí dependiendo de cada uno como haya crecido y como como sea su estructura interna con el modelo del padre sí, sí y de hecho eso en la evolución del niño en la evolución del niño es una parte que se supera está el niño de yo me voy a de mayor me voy a casar contigo a casar con tu padre o con tu madre bien pues intentamos comprobar si tenemos algo de represión por ahí escondida simplemente os propongo que respondáis lo más rápido posible a estas preguntas bien yo la voy leyendo completar la frase ¿el sexo es? ¿qué es lo primero que os viene? divertido bien eso sería desde nuestra parte más consciente es lo primero que sale lo primero que sale bien ¿vale? eso significaría que mucho problema gordo gordo no habría si lo primero que te sale es sucio ya ahí sí que lo has liado ¿vale? pues ahí es lo de mayo o sea que pero si damos un pasito más si nos imaginamos que tenemos cinco años y nos dicen ¿el sexo es? ¿qué es lo primero que te sale? no es no existe ¿cómo se te pone el cuerpo? ¿te viene la risilla? ¿te encoges? bloqueo total bien eso está dentro y ese es el niño que estaba experimentando sus primeras sensaciones sexuales había que irnos a confesar sí, sí lo voy a tratar y además sobre todo ¿qué pasa? ¿esto es malo? bien no era lo que tú sintieras sino lo que veías en el exterior bien pues si nos ha pasado eso es que esa represión está ahí y en determinados momentos en que nos sintamos más en contacto con ese niño es cuando más lo vamos a notar si dirigimos la relación sexual desde nuestra consciencia de adultos controlada como un ejercicio gimnástico de posiciones bien pues entonces todo bien pero ¿el orgasmo potente dónde está? si nos dejamos jugar si nos dejamos sentir si nos volvemos niños ¿qué va a pasar? ¿qué vienen los miedos? y ahora si miramos a un compañero y decimos esas palabras ¿qué sentimos? pues ahora ya no ya no ya no ya no ya no ya no la cosa sería hacer el ejercicio y además con diferentes tipos de personas coges a una persona que tenga más edad que tú una con la misma otro más pequeño chicos chicas y decírselo a cada uno de ellos a ver cómo reaccionas porque puede ser que con mi entorno bien pero hacia arriba pues está lo que me lo he pensado y donde estaría previo es como un jefe por ejemplo vale ¿y un jefe? no, con tu padre no pero con tu padre bien sí el padre es tu jefe claro ahí está el jefe es sentarte del palo exactamente yo lo tengo fácil pero a mi jefe no bueno entonces por aquí ya vamos descubriendo que hay cosillas pendientes ¿no? bueno pues vamos a analizar un poco esto del bloqueo sexual lleva muy bien esto ¿eh? vale zonas erógenas bien y aquí tenemos el dibujo clásico ¿no? la mujer tiene un montón de zonas erógenas el hombre pues tiene su zona erógena ya está según las investigaciones de Rage las zonas más sensibles serían los labios, el ano, los pezones, el pene, el escroto, el clítoris, los labios vaginales lóbulos de las orejas, la lengua, palmas de las manos y la frente y eso produce todas esas zonas producen sensaciones placenteras o sea que ahí solamente has venido una mujer no, no, están los dos están los dos ¿bien? luego las palmas de las manos y la frente la frente sobre todo pues se te ocurriría o no ¿no? como que dices si se estimula de una manera adecuada al final acaba produciendo esas sensaciones placenteras ¿cuál es la manera adecuada? pues Wilhelm Rage habla del potencial eléctrico porque él lo medía medía la excitación en esas zonas y lo que veía es que el potencial eléctrico aumenta solo si se produce en esas zonas una sensación agradable si no se bloquea no hay sensibilidad ese potencial aun cuando le estás haciendo una caricia estás provocando una sensación agradable puede ser más o menos intenso el potencial aumenta de forma proporcional a la suavidad del estímulo cuanto más sutil es el estímulo más intenso se percibe ¿bien? por tanto en la estimulación de esas zonas erógenas lo que se buscaría sería casi el mínimo contacto y el más lento cosa que no puedes conseguir cuando estás súper atacado ¿bien? también Rage investiga los elementos negativos ¿qué bloquea esas sensaciones erógenas? pues para que se bloquee el aumento de ese potencial eléctrico si se dispara la frustración la angustia y el aburrimiento se acaba se acaba bien y esto el tema es que lo traemos almacenado luego para tener una relación orgástica espectacular necesitas una situación muy controlada para que no aparezca ningún estímulo de este estilo es decir una de cada y hay casos en los que se asocia el consumo de drogas o alcohol o tal porque logras bloquear esto si no se dispara esto entonces siento y puedo llegar a ese tipo de drogas pero si tengo la mente activa todo el tiempo estoy en esas frustraciones angustia aburrimiento y no hay manera luego esto no es cuestión del otro esto es cuestión mía es cuestión mía de lo que yo ya tengo dentro dependiendo del otro también me lo puede disparar más o menos pero está en mi mano ese cambio bien pues podemos hacer un pequeño experimento podemos hacerlo solo en parejas como veráis podemos acariciar con firmeza los lóbulos de las olajas cada uno con su definición de acariciar con firmeza y buscamos una sensación placentera que la podemos conseguir bien los labios también ahora hacemos el cambio y buscamos el contacto más sutil con los lóbulos de las orejas y observamos y observamos cómo cambian las sensaciones en el cuerpo y hace el movimiento lo más despacito posible como si llevase una eternidad el avanzar un milímetro y lo mismo podemos hacer en los labios si tocamos casi con con los pelillos que tengamos por ahí muy despacio en muchos casos lo que conseguiremos es como una sobresaturación como que no podemos aguantar la sensación es demasiado intensa eso sería un bloqueo del placer porque es demasiado intenso no lo puedo soportar cuando la realidad es que eso es una sensación que podríamos aceptar perfectamente pero tenemos que relajarnos para permitir sentir a esa intensidad más que más bloqueos se pueden dar para inhibir el orgasmo en este caso por lo general se presentan muchas inhibiciones fundamentalmente en la garganta y en el ano si os centráis la atención en el suelo pélvico es decir la zona del perineo eso suele estar hacia adentro en tensión que va asociado a como nos enseñan también a controlar los esfínteres si cuando el niño está aprendiendo a controlar su pipí su caca aquello es un otra vez te vuelve a pasar lo que se produce es una angustia de nuevo hay una sobretensión en esas zonas si hay una sobretensión en esas zonas esto no va a rotar como tiene que rotar no hay un flujo ¿vale? todo eso al final esa educación que vamos recibiendo ya fijaos en el control de los esfínteres más luego cuando empezamos a expresar la sexualidad va a provocar una actitud muscular bloqueos musculares en determinadas zonas en endurecimientos que es lo que se llama la expresión corporal los que van echados para adelante echados para atrás con el culo para afuera con piernas para adelante ¿vale? la rigidez de la musculatura es el aspecto somático es decir la expresión en el cuerpo del proceso de represión y la base para que continúe su existencia si yo sigo manteniendo esa tensión muscular sigo manteniendo la represión si soy capaz de liberar la tensión muscular esa represión irá bajando y Wilhelm Reich propone para cambiar eso la terapia del movimiento aquí os pongo otro dibujo muy curioso esto es un instrumento que sirve para darse masajes en el hombro como se puede ver en el pie diferentes partes del cuerpo curioso como se pueden vender las cosas sabiendo para que valen y no diciendo nada ¿no? estás ahí muy bien pues la técnica de la terapia del movimiento en lo que se basa es en hacer a la persona que sea consciente de sus tensiones musculares esas tensiones musculares están en zonas que tu mente va evitando porque son zonas donde puede aparecer ese placer por tanto no quieres saber nada de ellas si llevas tu atención ahí y te quedas observando de repente pueden empezar a aparecer esas emociones que estaban ahí bloqueadas y ese es el momento en el que si las liberas se produce el cambio y se relajan los músculos ¿ok? como decía antes puede provenir toda esa tensión en la zona genital o zona de la pelvis pues del control de los esfínteres y de las primeras masturbaciones cuando el niño está todo el tiempo agarrándose la colita o la niña se está tocando y quita, quita eso no se hace bien pues entonces podemos hacer un ejercicio que es centrarnos en la garganta e intentar relajarla para eso podemos dejar caer la mandíbula y ponemos la boca como en forma de O o A para que los músculos caigan y se relajen un poquito luego dejamos que salga el abdomen que se expanda ahí también vamos a tener un conflicto social ¿no? porque eso de los abdomenes para afuera como que no está bien lo siguiente es centrarnos en la zona de la pelvis y relajar el ano y el perineo la zona que está entre la vagina y el ano o entre el escroto y el ano soltar y ahí puede aparecer una sensación curiosa como de cuidado que me voy a hacer pis que me voy a hacer pis bien porque todo eso lo tenemos contraído para controlar que no salga nada si dejamos relajarse observamos que sensaciones vienen y ahora centraros en los muslos que están conectados a esa pelvis y podéis intentar relajarlos también ¿qué sensaciones os vienen ahora que la garganta el abdomen la pelvis están más relajados? fijaos bien porque pueden ser de todo tipo desde inquietud porque no estoy controlando una sensación de mayor tranquilidad si aparece algún tipo de inquietud lo que podemos hacer es una respiración completa llenando el abdomen y el pecho todo lo que podamos y vaciando completamente para soltar tensión una única vez y luego es observar que cambia en todas esas zonas garganta abdomen pelvis que relajado que relajado desil 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 Bien, vamos descubriendo algo. ¿Ingravide? ¿Ingravide? Mirad muchísimo a vosotros. Recordaros de observar esas zonas, garganta, abdomen, zona baja de la pelvis. Usos. Si hacéis alguna respiración profunda vais a conseguir mayor claridad en esas sensaciones. Vamos a seguir porque esto sería como el primer paso para empezar un tratamiento completo. O sea que nos puede servir ya para darnos cuenta de otras sensaciones que están ahí y que no percibíamos. ¿Vale? Más. ¿Cómo se bloquea el reflejo del orgasmo? Bloqueando principalmente la zona de la pelvis. Entonces lo que conseguimos es que los movimientos sean forzados. Vimos antes que los movimientos surgen solos y la pelvis empieza a hacer un movimiento ondulatorio y surge solo. Mientras que en las relaciones en las que hay represión esto se mueve como un bloque y lo que estamos haciendo es forzar. No hay un flujo en el que haya un movimiento de pez de toda la espalda moviéndose, sino que es un continuo dentro-fuera. Esto lo que va a provocar es una inhibición de ese reflejo del orgasmo. No va a llegar hasta donde podría llegar. ¿Cómo podemos darnos cuenta de cómo llevamos esto? Pues intentando hacer el movimiento con la pelvis lo más despacio posible, llevando la pelvis hacia adelante, hacia la máxima extensión, y sacando el culo hacia atrás, todo lo que podamos. Ese movimiento hacerlo lo más despacio posible y observar si es un movimiento continuo, si no hay chasquidos ni hay bloqueos. Como si fuese una máquina que va a trompicones. ¿Pero tanto el chico como el chico? Claro, claro. ¿De los chicas? Claro, porque el movimiento en los chicos y las chicas es igual. Es el movimiento de la pelvis y luego están las contracciones musculares internas. Ya sea de la vagina o de los músculos del... De todos. Es todo el brazo en un siente hecho. Eso es. Es solamente estar como un bloque. Y eso me ha dado que sea la mano. Eso es. Bien, entonces aquí tendríamos una parte, pero luego necesitaríamos también tener liberada toda la espalda. Para poder tener ese movimiento de ondulación. La recta. Claro, exacto. ¿Pero se puede hacer lo que se puede hacer? No, no se puede hacer lo que se puede hacer. Bien. Al final, como vemos, todo acaba convergiendo. Es que si tiene que ver con el ser humano, tiene que funcionar de la misma manera. ¿Vale? ¿Pero se puede hacer lo que se puede hacer? ¿Pero se puede hacer los movimientos de ondulación? Bien. ¿Pero se puede hacer lo que se puede hacer? Luego este tipo de movimientos deberíamos ir haciéndolos y si notamos que hay bloqueos, sentir que está pasando ahí, que nos está provocando y hacer esa respiración para poder soltar toda la tensión. Relajar esas zonas. Y es un trabajo que hay que hacer con tiempo. Porque tienes que dedicarte a mover muy lentamente, a hacerte consciente exactamente de qué está pasando, qué sensaciones, permitirte sentir y soltar. ¿Qué más se produce en el orgasmo? Llega un momento en el que el cuerpo se rinde. ¿Bien? Y, claro, rendirse es una actitud que puede no estar admitida por determinados tipos de personas. Yo tengo que ser fuerte, no me puedo rendir. Y tu cuerpo, en cuanto empieza a experimentar esa sensación, reacciona, se bloquea y vuelve a cerrarse, a enfrentarse con el enemigo. Luego no vas a poder tener ese orgasmo liberador porque esa tensión muscular va a inhibir ese flujo, esa onda interna que tiene que estar fluyendo. Esa actitud de ceder se expresaría de la siguiente manera. La cabeza va hacia atrás, los hombros caen, el abdomen se echa hacia atrás, la pelvis hacia adelante. Y si en esta posición no te encuentras cómodo, significa que no la puedes adoptar en ese momento. Luego también otro ejercicio. Claro, pero si tú eres capaz de ceder. Si no eres capaz de ceder, en cuanto te coloques en esa posición, ofreciendo tu garganta, se dispara la tensión y vuelves a colocar la cabeza en su sitio, a cerrarte, a protegerte. ¿Puedes hacer un ejercicio antes para ir a la ganta? Todos estos ejercicios hay que hacerlos no antes. Sino planteártelos como un ejercicio en el que voy, claro, descubriendo y soltando. No lo voy a conseguir en tres minutos. Si lo consigo en cinco, pues genial. Pero es un proceso en el que tienes que ir descubriendo qué ocurre. Luego lo puedes llevar al campo de la experimentación, tienes tu relación sexual y comprobas qué efectos tiene. Si todavía te descubres que hay cosas por ahí, pues sigues practicando. Aunque bueno, si lo llevas a la relación sexual, sin obsesión, porque si no, sabes que tampoco va a funcionar. Otro detalle interesante es que dice Reitz que las personas incapaces de entregarse, de ceder así, van a inhibir el orgasmo por contención del aliento. En vez de seguir respirando y permitir que el cuerpo fluya, va a haber un momento de... Y te quedas bloqueado. ¿Alguna estructura y eso? ¿Eh? ¿Alguna estructura y algunas estructuras? Hasta ahí no llega mi conocimiento. Bien, pues este sería otro ejercicio. Echar la cabeza hacia atrás, con los hombros hacia arriba y hacia adelante, doblando el abdomen, las pelvis hacia adelante, piernas abiertas, y sentirte ahí. ¿Cómo te encuentras? Si te encuentras a gusto, te encuentras bien, no hay ningún problema. Si no, hay que trabajarlo para evitar ese bloqueo. Si te da una contractura y no sería un problema. Más bien. A ver, a ver si es de verdad. Bien, pues llegamos a la coraza. Que sería toda esa tensión muscular permanente que tenemos. Los músculos, en teoría, debían estar blanditos. Los músculos duros no son de gimnasio, son de tensión emocional, de bloqueada. Y todo eso, lo que va a formar al final, es la expresión física de tu carácter. Si tienes los hombros caídos y la cabeza hacia adelante, tu expresión física va a coincidir también con tu comportamiento o con tu pensamiento. Bien, pues nos dice Reitz que para que la armonía y la motilidad, ese movimiento del cuerpo, sean completas, los impulsos corporales deben trabajar como una sola unidad. Todo a la vez. No puede ser que haya bloques, que unos se muevan por un lado y otros se muevan por otro. Y podemos utilizar la tensión física del cuerpo para hacer el cambio. Haciéndonos conscientes de eso y relajándolo, conseguimos un cambio incluso en nuestro carácter. Bien, pues ahí también tenemos ejercicios en los que podemos buscar dónde hay tensión en mi cuerpo. Y en el abdomen solemos concentrar un montón de tensión, podemos explorar, encontrar zonas en las que haya esa tensión y mediante la respiración lograr que esa zona vaya liberándose. No solo en el abdomen, sino que también tenemos todas las piernas, los brazos, el pecho, el cuello. Bien, explorándonos y haciéndonos conscientes de las tensiones, también podemos lograr relajarlas. Y por último, de esta fase en la que hablamos de los bloqueos, quiero nombrar a Jung. Porque tiene dos citas que me parecen muy interesantes. Uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Es decir, yo no lo voy a lograr un cambio permanente y completo si no me doy cuenta de lo que me da miedo dentro de mí. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Si me niego a encontrar eso en mí, que me da miedo, al final estaré repitiendo patrones y acabaré en las mismas situaciones. Esas que quiero evitar y que no habrá manera porque se volverán a repetir. Lo que más me asusta de todo lo que nos has contado es la capacidad de la libertad que nos da. Así de claro, porque es como volvemos otra vez a ese miedo, a ese poder. Claro. ¿Sabes? A ser libres. Sí. Uf, ¿no? ¿Para que hacerlo? Sí, porque en el proceso, para poder llegar ahí, vas a perder el miedo a esa libertad. Entonces, cuando llegues, será algo natural. No habrá una consciencia supervisando que las cosas sean como tienen que ser, sino que van a fluir. Y os propongo este ejercicio inspirado en las palabras de Jung. Para encontrar las represiones más profundas, esas que están ahí guardadas en las mazmorras, en la caverna, podemos utilizar la imaginación. Y podemos imaginarnos, primero, desnudos, ante un escenario, con un montón de gente. Y observar cómo me hace sentir eso. Si mi desnudez ya me provoca tensión, el acto sexual más cómodo normalmente es desnudo. Y además, en el que más se siente, porque estás piel con piel. Y toda tu piel es un receptor. Ese es el primer paso. Y entonces, tienes que ser capaz de visualizar eso, hacerte consciente de qué emociones se te van a disparar al imaginarte así, y empezar a soltar todo eso. Llegará el momento en el que te puedas visualizar delante de los demás, desnudo, y no pasa nada. Y siempre hay que incluir dos figuras muy importantes. Mamá y papá. Porque esas suelen ser las primeras fuentes de represión. Luego, si no soy capaz de estar desnudo delante de mis padres, ahí hay una represión. Y no vale de ponerse así. No, no vale el desnudo. El desnudo así no vale. No, 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 no. Bien. Una vez seamos capaces de imaginarnos así, lo siguiente es imaginarnos acariciándonos. ¿Pero delante de otros? Claro. Produciéndonos placer delante de los demás. Porque esa es la manera de sentir que esto es natural. Que no puede venir un juicio externo malo sobre eso. Bien. Porque si mi mente piensa que puede haber juicios malos... Claro. Por eso he puesto las frases de Jung delante. Para que nos demos cuenta de todo lo que tenemos ahí guardadito y no queremos entrar en ello. Y si no entramos en ello no vamos a tener un cambio profundo. Vamos a estar ahí en la superficie de... Uy, parece que sí, que mejor, que ya voy mejorando. Pero no vamos a conseguir el cambio grande. ¿Vale? Y todo esto se nos puede disparar en cualquier momento en el acto sexual. Porque en cuanto aparezca en un pensamiento, papá, mamá, un ruido, me toco, miro a mi pareja, cómo me mira, qué expresión tiene... Todo esto se dispara. Luego, si yo soy capaz de imaginarme haciendo eso delante de los demás, no va a haber ningún problema. Yo voy a estar centrado en mí. Mi mente no va a ver ningún peligro afuera. Puedo sentirme. Meditar con mi cuerpo y mis sensaciones. Pues que a procesar esto mucho. Claro. ¿Por qué la vez no tienen un bolo? Claro. Porque es que la educación que hemos recibido precisamente es eso. Y lo han hecho muy bien. Para evitar que seamos libres. Que tengamos esa herramienta que nos dote de libertad. Y no tenemos que confinarnos. Una vez que hemos acabado y ya somos capaces de acariciarnos delante de los demás, entonces pasamos a acercarnos a otra persona. Y acariciar a otra persona. Abriéndonos, sin protegernos, siendo vulnerables ante el otro. Si lo puedo hacer, me entrego. Puedo centrarme en mí sin detectar ningún peligro afuera. No tengo que estar alerta. La clave de todo este proceso es estar en mí, sentirme yo. Cada uno de los de la pareja no está preocupándose por el otro. Está preocupándose por sentir el mayor placer. Porque yo no puedo sentir el mayor placer si el otro está mal. Es imposible. Exactamente. Bien. Y lo último sería imaginarme todo ese acto sexual en público y con mis padres delante. Es más fácil. El acto sexual que que te veas la de su lado. Bueno, cada uno se le moverá en diferentes cosas. Es como más político, más rápido y es más natural. De vez de descubrirte es como verte, pues, con una emoción y protección. Pero no es así, ¿eh? Bien. Pues ya os digo, todas estas visualizaciones serían como el máximo. No, de exponerme a los juicios externos y a todo eso malo que me puede ocurrir. La propuesta es trabajar cada uno mentalmente con todo esto. Todo lo que puedas avanzar es más paz que llevas al acto sexual, más posibilidades de entrar en ese estado de meditación con tu cuerpo y poder llegar al orgasmo potente. A ver, los troviandeses eran monógamos, pero... Eran monógamos consecutivamente. Por turnos. Lunes. Monógamos, 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 monógamos. Unos animales que hacen parejas. Sí, sí, sí. Pero el otro día casi... Y si puedo, me mató al cisne, porque estaba... Cepillándose a los pobres patos. Las abogaba. No tiene otra cosa. Fíjate, ahí encerrados y el pobre empiezan a descolocarse. Bueno, pues fíjate, es un buen ejemplo de que esa represión sexual te lleva a comportamientos no normales, pero dentro de los animales. Luego significa que nosotros no es que seamos malos por naturaleza ni tengamos perversiones por ser humanos, sino que el cuerpo, la biología, funciona de una determinada manera. Y si está en tensión, está bloqueado, lo que surge como comportamiento no es el natural, el estándar. El punto de vista que nos estás dando es que eso es algo de un bloqueo energético que hay que liberar. Sí. Pero luego el punto de dirección de la pareja como forma de comunión, para mí, eso es que me llegó a renunciar a eso. Sí, a ver, pero... Yo en la parte romántica... Sí, sí, te entiendo perfectamente. Y te entiendo que lo tengas que defender porque tu estado emocional es el que te va a llevar a defenderlo. Pero ese estado emocional también se expresa en tu sexualidad. Luego, si empiezas a hacer estos ejercicios, de repente, esa idea que parece tan clara, puede empezar a moverse un poco. Y decir, oye, si yo puedo tener experiencias, por ejemplo, intelectuales, busco a una persona con la que tener unas conversaciones de una manera tal... Y... De la misma forma podría ya... Sí, pero es como una pérdida de valores para mí. Claro, pero ya sabes que es todo emocional. Sí. Bueno. Y lo último... Vamos a ver el sexo y la pareja. Sí. Realmente es un proceso... Bueno, realmente no, es un proceso fisiológico. Realmente con la masturbación conseguirías exactamente lo mismo. Sí. No se precisa de una persona, ¿no? Como su situación, por sus juguetes sexuales, etcétera, etcétera. Sí, lo que pasa es que si esto es un proceso de meditación interna, si los estímulos te los da otro, te es más fácil estar concentrado en ti. Claro, si tú no eres capaz de mirarte los perros... Claro, es decir, a ver, al final podrías hacerlo tú perfectamente, ¿vale? En un acto consciente, meditativo, tal. Pero si tú te dejas hacer y los estímulos vienen de fuera, las sensaciones pueden ser incluso más intensas. Sí, 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 no, no, si yo no encuentro. Claro. Y luego, por ejemplo, tú comentabas tú, por ejemplo, en el sexo tántrico, como yo no soy una experta, pero algo he leído al respecto, realmente lo que se... para lo que queda es para intercambiar energía. Ese es el fin de la comunión de dos cuerpos. Sí, claro, pero que da igual que el lunes puse con uno y el lunes puse con otro, o sea, que no hay, no establece, o sea, establece la vinculación de pareja durante el rato que estás, ¿no? Bueno, independientemente de eso, pero a mí me gusta mucho, cuando lo haría, por lo menos, que de hecho se queda, no es que me ha dado palento, que aquí te pillo, que quedamos, ¿no? Pues quedamos dentro de un mes, ¿no? Y eso se planifica con tiempo, te reservas en la agenda ese día. Estás, te haces tu meditación previa para poder llegar a recibir esa energía que tanto tú puedes necesitar en las mejores condiciones. O sea, que es algo que se prepara con tiempo. Bueno, no, 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 no. Pero quiero decir que un día que no hay que decir, vamos a ir un fin de semana, y será un juez, pues que lo planificas, que lo vas disfrutando en el camino, en la organización. Eso es más el envoltorio romántico que le da uso a ese hecho, siempre hay una persona. O la importancia, yo me llamo el romanticismo exactamente. Si, si tú lo planificas, estás hablando el romanticismo. No, o no, o una importancia. Entonces, es un intercambio energético. Lo que decía Paco, es que yo realmente no voy a buscar que la otra persona se lo pase bien, o disfrute, se lo voy a buscar lo mío. Entonces, se crean las condiciones, o déjeme que lo decir, voy a buscar lo mío, porque él, que me quiero por lo suyo. Y somos complementarios. Yo le puedo dar, y él me va a dar. ¿Y el pacto de pareja no existe? Vamos a analizar ahora con el sexo y pareja, con estas preguntas. No, no, maravilloso lo que has explicado. Porque en el tantra también, según lo que he leído yo, el sexo es uno de los pasos más elevados. Es decir, no se practica el sexo tántrico hasta que no has hecho una limpieza tremenda. Bien, hay como, no sé si son nueve o once pasos, y el sexo tántrico está a dos pasos del final, o poco más. ¿Vale? ¿El tántrico lo practicas con cualquiera? Sí. Con cualquiera que esté en tu nivel. Vale. Bien, ¿por qué? Porque realmente eso es como un rito de meditación en pareja. Aprovechando que además vamos a llegar a una profundidad mucho mayor con esa liberación sexual. Bien, pero ya has hecho tu preparación para llegar a ese acto sexual con la mente más despejada posible, tu sensibilidad a tope, para poder dejar que la energía se dispare más todavía. Yo tengo la intuición de que eso se podría hacer si tú estás realmente armonizado, lo puedes hacer sin acto sexual. Es decir, te conectas a la otra persona, la otra persona se conecta a ti, y esas dos energías se están sintiendo. Pero además se sienten y se sincronizan. Y se sincronizan. Pero si no tiene ni por qué haber... Sí, 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 para nada. Si no tiene ni por qué haber... No, no, no. Eso es. Puede ser. Pero se sincronizan incluso en los aspectos respiratorios, y en cuanto a esa espiral, que se siente, porque la torsión de esa energía, como de imaginarse como un torbellino ascendente, tiene que subir a la vez para los dos. No puede ser que para vos te suba dentro para bajando. O sea, por eso hay que sincronizar. Pues de arrancamos, vamos, para arriba, entonces eso va a usar mucha intensidad. Por ejemplo, para la medicina en China, la eyaculación es una pérdida de energía y tal. Entonces, en el Tantra también. Y en el Tantra sí, bueno, entonces lo controlan mucho, es mucho más placentero y mantienen esa energía. Creo que... Lo que no sabías es que no se llaman. Ahí a mí, ese punto me choca un poco con el tema biológico. Es decir, si esto es una descarga de tensión, está separado la eyaculación. Es decir, no tienes por qué tener el orgasmo y eyacular. Pero lo de no eyacular para poder tener más orgasmos no tiene mucho sentido con el objetivo, que es soltar toda la tensión. Si suelto toda la tensión, no necesito absolutamente nada más. Estoy en paz. He acabado el ejercicio. Sí, pero no buscar la eyaculación como sinónimo de orgasmo y los tres primeros minutos, porque no tiene sentido. Claro, porque ahí hay un proceso diferente. De mover energías... Se busca otra cosa, no se busca tanto que hacer. Lo que nos van a enseñar. ¿Qué cosas nos van a enseñar? Tanto que aprender. De todas maneras, el trabajo con la energía puede ser también un poco una muleta. Porque si yo estoy en armonía total, estoy iluminado, lo que yo quiero ocurre. No necesito acumular energías ni jugar con energías. Las cosas pasan. Luego, ahí podemos estar en un punto intermedio en el que no he llegado al final del camino y por lo tanto estoy utilizando herramientas para conseguir llegar a su objetivo. Porque me falta todavía por soltar. Bien, vamos a ver esto del sexo y pareja. Que esta parte, lo que pretendo es que reflexionemos un poco sobre lo que significa el sexo para mí. Y a base de preguntas. Entonces, lo primero es ver el sexo como algo que me provoca beneficios o pérdidas. Y podemos hacer este ejercicio. Este ejercicio, todo lo que vamos a ver aquí está en la web, en una página que es mejorar las relaciones sexuales y te explica cómo hacer el proceso para soltar y tal. Lo vamos a ver aquí un poquito más para darnos cuenta de qué tenemos ahí asociado al sexo. Primera pregunta. ¿Qué necesidades cubres con el sexo? ¿Qué necesidades cubres con el sexo? Pues, si ahora es una pregunta abierta. Claro, es pregunta abierta. Lo que queráis. O lo hacéis las respuestas para vosotros mismos. Bien. Si aquí aparece cariño, bien, yo estoy utilizando el sexo como una herramienta, una herramienta para conseguir ese cariño, no como para lo que vale, que es para soltar esa carencia de cariño. O esa emocionalidad contenida. Claro. Sí, sí, sí. Bien. La siguiente pregunta ya es más directa. Sí. ¿Has utilizado alguna vez el sexo para conseguir fines? Si estamos jugando con el sexo como herramienta para conseguir fines, bien, estamos generando un montón de asociaciones emocionales negativas con ese acto. Y por lo tanto, la frustración, la angustia, el aburrimiento, ya están por ahí dando vueltas. Yo no tengo consejos en las manos. ¿Puede ser consejos durante la cosa que se libere la tensión? ¿O es de estos pedo de ti? Vale. Vale. A ver. Uy, pues eso en todas. Eso no es una ONG. Ya te chiquis. Vale. A ver. Pero no ha funcionado en la ONG. Ya, ya. Pues estamos hablando. 21 de mayo sea diferente. En vez de 10. ¿Qué controlas con el sexo? Uy, tremendo. Tremendo. Bien. Si una relación, utilizo yo el sexo para controlar la relación como recompensa o como castigo, totalmente. Bien. Estamos desvirtuando el... Hoy no te toca. El acto. El acto. Y claro, si empezamos a asociar un montón de situaciones negativas con eso, ¿cómo esperamos luego tener una vida sexual plena? Si estoy asociando el acto sexual como un castigo porque no me lo han dado cuando yo quería. O te han castigado. Claro. O te han castigado así de vez. Por eso. O te han castigado. Y además, ¿quién me castigaba a mí de pequeño? Ya tenemos otra asociación más incluida en el sexo. ¿Qué beneficios obtienes del sexo? ¿Qué pierdes con el sexo? ¿Pierdes alegría? ¿Pierdes? A perder el sexo. A perder el sexo. No, no. Pierdes con el sexo. Aunque si tu mente lo ha leído así, también puede tener alguna lectura. pérdida de diversión. También. Y se asociando a castigo, a pérdida de diversión. También puede haber... Y no es la gracia. ¿No hay ningún tipo de gracia? No, pero la gracia es la gracia como una forma de castigo. Que no tiene sexo pero es más castigada. Entonces, ¿sabes? Es que eso de perder y eso no es un sentido de la palabra. Claro, pero si hay gente que sí lo ve como una pérdida, socialmente tenemos la frase de perder la virginidad. Entonces, claro, ahí depende de cada uno. Si esto lo siente como una pérdida, pues hay un conflicto ahí. También hay que entiendes a no tener sexo. Claro. El sexo está... Tienes otra pregunta aquí que es ¿qué beneficios obtienes de no tener sexo? Lo tengo clarísimo. Que no me van a ir muy bien. Bien. Pues si eso está ahí, en esto... que no me castillen. Bien. No, yo no soy completa. Es verdad. Eso sí que no es cierto. Puedo ser completa sin tener sexo. Sí. Pero no tenía toda su vida. Entonces, está manca. Le falta algo. Ha perdido una restricción de la vida muy importante. Es que... ¿Pero oscuras? Sí, bueno, es claramente buenísimo. Pero hay una cosa, es decir, todo tiene un propósito. Y la mujer y el hombre, si le falta a uno o al otro, me digo, no se siente en su plenitud porque no está cumpliendo su propósito. El sexo es parte de él. De la vida. Parte de la vida. La vida biológica, además. Así de claro. Entendimos ya, tenemos entendido lo que querías decir. Mira, mi hermano, mi hermano mayor, nosotros estamos todos casados. Mi hermano se casó muy mayor. Que recuerdo que las conversaciones de familia, porque ahí lo juntábamos todos los meses con el tema de los cumpleaños. Cuando había temas de... Él estaba en otra onda. No podía entendernos. Pero no había tenido una pareja. Yo le sigo, yo soy el segundo. Y a veces entendía que no podía, entrar en la conversación de sus otros hermanos y mi hermano, porque no... No la verdad. Sí, exactamente. No, a los mujeres le pasa lo mismo, pero no venga a mí a Rodríguez con cura, diciendo el tema del sexo. Bueno, es que al fin completo parece que hay una desvalorización y... Y que mucho que no es este tema de ti. Que si no, no lo dejó de la gente. Eso si queréis, al final abrimos aquí un debate y... Claro, y lo comentamos todo lo que haga falta. No estoy conteniendo. Bueno, pues acabamos rápido y ya no nos contaremos y seguimos con el debate. Bien, otro punto que podemos explorar con respecto al sexo es la seguridad. ¿Puedo tomar la iniciativa? Depende de con quién. Bien, pues ahí hay que analizar qué pasa, ¿por qué no puedo hacerlo siempre? Seguridad. Según cómo te traten de que hay que le hagas durante el día. Bueno, también. Pero oye, para eso todo es hoy, si tú eres capaz de que hay un momento, ¿no? Pero ahí también hay un punto de si yo entiendo que el sexo es una herramienta para liberar tensiones y en el día ha habido tensiones, mi beneficio sería practicar ese sexo. Que puede ser conmigo o con la otra persona, está claro. Bien, pero si lo entiendo como un beneficio, bien, ya no es ese no quiero jugar contigo. ¿Vale? Me interesas. Me interesas porque con eso yo voy a conseguir soltar todo este conflicto que tenemos. entonces se quedaría solo el sexo. Claro, como lo pone vos, resolución de conflictos. Hemos tenido conflictos, sexo, se acabó. claro. Pero bueno, te puedes ir a la calle a buscar a una persona que te trate mejor. También. ¿Sabes? También, también. Por eso yo a veces que he dicho porque es que he tenido ese sentimiento, ¿no? Sí, lógico. Si me maltratas como comprenderás cómo me va a apetecer a mí esto. Así es la cuestión. Pero ahí también, recalco, porque lo tenemos asociado de esa manera. Claro. Bien, porque lo tenemos asociado con que el sexo es como un premio, como algo que tiene que ser positivo buscado de una manera determinada. Sí, porque era una cosa de la mujer. Y la naturaleza nos demuestra que el sexo en sí no es eso. Cuesta mucho. Claro que cuesta un montón porque es el condicionamiento que llevamos. Claro, claro, claro. Bien. Aquí tenemos otro montón de frases que nos van a hacer muy conscientes de cuáles son las inseguridades que yo siento en el sexo, ¿no? Cuando te preguntas qué es lo peor que puede pasar en el sexo. Pues la línea que ha contado que me acabo de vivir. Claro. Si puedes tener sexo con un extraño, ¿qué pensaría tu padre o tu madre si tienes sexo con un extraño? ¿Qué pasaría si te piden algo que no quieres hacer? Y si no quieres hacerlo, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué pasa si tu pareja te pone normas? Esto con unos años es el no lo haces y con otros años es ¿y qué pasa si no lo hago? ¿Vale? Claro. Bueno, es que todo depende del momento vital que te pinge. Claro. En el momento vital y en la confianza que tengas tú en cada momento. Ahí está. Ahí está. En otros momentos vas a hacer y claro, vamos, si hay más fastidur ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo es esto? Autoconocimiento. ¿Sabes qué te pone realmente? Yo espero descubrir más cosas. ¿Qué llamas? ¿No? ¿Sabes qué te gusta que te acaricien, toquen, besen, miren? Porque esta es otra de las cosas. Si hemos tenido el sexo reprimido en los momentos de experimentación que son la infancia y la adolescencia, llegamos adultos y... pero tú sabes que te gusta. Hay talleres y clases y sesiones en el museo y los compras en los Estados Unidos y que a las mujeres les enseñan a tocarse, a conocerse, por lo tanto ni donde quiera el clítor ni donde quiera el lado mayor ni donde quiera la vagina y ponen delante un espejo y es un horror. Sí, sí. Nunca se han hecho así. Claro. Y... Y ejercicios de... de sexólogos que no es solo a mujeres y a hombres de enseñar a la persona cómo masturbarse placenteramente. Porque no te permitías ni eso. Porque ni sabes cómo es eso. Sí, en estas cosas te enseñan a la gente. Claro. Entonces, si no sabes tú cómo conseguirte placer, ¿cómo le vas a pedir a la otra persona que te dé placer? Porque ni vas a ser capaz de pedírselo. ¿Qué relación vas a tener? No te importa que es mentira. Es una realidad de personas, ¿eh? Fragmento. Yo recuerdo eso de decir joder, porque está la vagina y todo esto tan cerca de donde tengo que acercar que el hombre lo tengo que tocar a esos niveles de represión. Sí, sí. Más preguntas. ¿Puedes pedir a tu pareja aquello que te pone? Porque lo mismo te pone algo que no está bien. Sí, 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 pero... Sí, pero en el fondo, a ver, en el fondo es igual. Si tú crees que hay gente en la que no deberías confiar es que hay un miedo en ti. Luego la posibilidad de encontrarte eso existe. ¿Y tú reconoces a esas personas de primeras o no? Pero no tiene nada que ir a por. Es como decir voy a hacer el sexo con un perro. No tiene por qué. Sí, sí, pero a ver... Es que ese es un tema que tiene fe. Claro, pero a ver, cuando yo propongo esto es porque lo que estamos buscando es hacernos conscientes de que hay ahí para soltarlo. ¿Bien? No para planificar mi vida evitando cosas sino para cambiar internamente y no tener que pasar por ahí porque no atraigo ese tipo de situaciones. Es que aquí hay temas que nos están tocando sobre este tema. Digo, he que si yo empiezo a hablar y me estoy... Ahora vamos. Ahora vamos a entrar y tú. Ahora vamos a entrar y nos vemos y nos vemos y nos vemos. Bueno, no, no, sí. A ver, no podemos irme. O abrimos un debate ahora. No hay ningún problema. No, pero es mejor que termines. No, no, acabo, ya falta poco. ¿Qué pasaría si se llega a darse? Claro. Que no vuelva a quedar con él, está claro. ¿Y si es tu pareja? Pues conflicto. ¿Te das cuenta como que te vas una de unes, una de mate y te vuelvo por el jodido? No sé. ¿Qué pasaría si tienes una pareja y no te gusta como besa o te acaricia o habla o penetra? Pues no sería mi pareja. ¿Cuántas veces empieza y entonces se evalúan una serie de cosas, ¿no? Porque el sexo no es tan importante. Esa es otra de las historias sociales. El sexo no es tan importante y entonces si la persona te llevas bien y no sé qué, tal y cual y arrastras una vida sexual muy triste, pero es que la persona me compensa. Pues así vamos, claro. ¿Eh? Pues por eso está... No te conectas muy bien sexualmente pero en cambio el resto no... Y eso también es un problema, ¿eh? Claro. Es hacerse consciente para poder cambiarlo. Hay que diversificar todo el mundo y no se reunir. Pero entonces ¿cómo vamos cambiando? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que Otra pregunta aquí con trampa. ¿Cuánto tardas en estar realmente excitado o excitada? Porque esta es otra creencia. ¿Cuánto tardan los hombres? ¿Cuánto tardan las mujeres? ¿Bien? Si el hombre no tiene mucho problema con qué pareja puede acostarse o tener sexo y la mujer se lo tiene que pensar más en qué estado llegas a la excitación? Uno más relajado y otra con más tensión. Ahí está. Luego uno llega rápido y el otro tiene primero que relajarse y luego ya llegas. Es de exigencia además y de autoexigencia y de todo. Eso es. Eso es. la velocidad de excitación no depende de que seas hombre o mujer dependerá de la condición emocional de la que partas. de la que partas. Bien. Pues después más preguntillas, ¿no? ¿Cómo te sientes si tu pareja no se excita? ¿Qué pasaría si pierdes la excitación? ¿Qué pasaría si estuvieses demasiado excitado? Si no llegas al orgasmo ¿cuántos orgasmos hay que tener? Si no llegan los dos ¿hay que llegar los dos a la vez? ¿O no? ¿Qué pasa si finges el orgasmo? Si tardan demasiado si es muy rápido o si tardas tú demasiado claro. Pero si hay estas distintas altísimas con la mujer altísima de fingir el orgasmo en la mujer Autoconfianza ¿Qué pasaría si intuieses que no gusta tu cuerpo? ¿Qué pasaría si intuieses que a tu pareja le desagradas? Bueno no puede ser tu pareja ¿Pero si no la tienes? ¿Por qué la de los lunes lo más de los miembros lo juega pero lo más de los miembros yo entiendo que no puede fijar que una persona se desagrada ¿Qué pasa? Pero es que esto a ver ¿Nuestras emociones son permanentes? ¿O tenemos nuestros picos de de autovaloración y picos de automachacamiento? ¿Eh? Y hay momentos en los que dices yo estoy buenísimo y tal y otros momentos que dices entonces empiezan los cuestionamientos que luego dices ay pero será verdad o no será verdad porque no te lo dicen lo intuyes intuyes si aquí el problema está a ver cuando las cosas son claras son claras claro pero la vida sexual se basa en lo que no decimos los conflictos sexuales bien en lo que estamos ocultando lo que estamos tapando y entonces es cuando la relación no fluye porque estamos intuyendo cosas que no que no se declaran claro entonces o me hago consciente de todo esto y empiezo a soltar o esto me lo llevo para la cama claro claro que te están usando más opciones que están fingiendo que lo hacen por cumplir que lo haces fatal que están con otro todo eso es un pensamiento cuando hay conflictos en la pareja que pueden estar por ahí dando vueltas entonces y luego ya el proceso en sí que te corta el rollo cuando estás en el acto sexual ¿qué pasa si se quejan durante el sexo? ¿qué pasa si hablan durante el sexo? si no hablan si se paran si ríen si se duermen si se duermen al final o si se van junto después de acabar o hay ventosidades que también o ruidos raros ¿no? ¿qué pasa si te ves forzada o avergonzada y qué pasa si después de esto encima luego te gusta? y esta pregunta la coloco aquí porque ya se sabe que las estadísticas de abusos y violaciones y tal son bastante gordas son bastante gordas y sobre todo el sentir esa sensación no tiene por qué llegar a ser físico sino sentirte acosado y ya un especial para las mujeres las dos últimas preguntas ¿no? el embarazo que está ahí como la espada amocles encima luego cómo me voy a relajar y ya cuando acaban las posibilidades del embarazo que sería pues barra libre nos vamos al otro punto de ostras y si dejo de ser mujer y si ahora no me apetece y si eso es porque ya no tengo las hormonas entonces ya no me puede ya no es lo mismo a ver hay experimentos los niños sí pero los niños tienen descargas hormonales también claro pero el asunto es las hormonas te pueden predisponer pero es tu cerebro el que controla el proceso y la ansiedad tiene descarga el mismo para los pies ese punto ¿qué pasa con mi cuerpo ahora? y no sé si voy a poder tener una relación estable ¿no? por esto ahí está pues 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 entonces o se trabaja esto el pensamiento sería ¿qué pasa? claro ¿qué es lo que puede pasar? ¿o qué es? y se empiezan a liberar ¿no? exacto que todo vaya bien todo vaya bien y de repente tú sientas que no no hay atracción no hay excitación ¿qué pasa? claro y esto esto es otra creación social otra creación social ¿vale? porque la excitación está controlada por el cerebro tú puedes tener un orgasmo solo pensando solo pensando manteniendo las hormonas bajas o sea que si tiene que ver pero que no es las hormonas tienen una relación con el conjunto del cuerpo el conjunto ¿vale? y te puede relajar más porque ya no tienes que tomar pastillas también también la separación menor o sea hay pastillas también igual a la vacuna o sea ¿me encanta todo? yo creo que si algo me ayudas de la mentira ¿lo fundamentales? la mentira bueno pues nada chicos muchas gracias y espero que haya sido interesante y nada y ahora continuamos con el debate vamos allá muchas gracias gracias